Gracias, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? Yo soy fan. ¡Ay, qué bueno, tía! ¡Ala! ¡A emborracharlos! ¿Quién lo has hecho? ¡A emborracharlos! ¡A emborracharlos! ¡A emborracharlos! ¡A emborracharlos! ¿Cómo aquí? Sí. Me parece que empieza a tener... Primero da igual, la que yo hago más a mí da igual. Tengo que ponerle de penta. ¿Qué dicen? ¿Que la dejemos en el escritorio o qué? Sí. 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 Lleves, ¿dónde te la dejo? Ahí mismo. Sí. Vale, gracias. A ver, ¿y ahora por qué sale esto? Verifica que eres tú. Bueno, es porque es otro... Vaya, por fin. Gracias. 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 ¿A alguien se le ha caído una pulsera? No sé si... ¿Un reloj? Vale. Ya está. Ya lo hemos localizado. Bueno. Ahí va. Vale. De igual. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Bueno. Vamos a empezar. Es la hora. Ya vamos un poquito tarde. Bueno. Voy a presentar a las... Me llamo Marga y trabajo con la Concejala de Educación e Inclusión en el Ayuntamiento y estoy muy contenta de poder presentar a estas dos mujeres que nos van a contar las experiencias que se están dando en otros ayuntamientos del cambio. Marta Cruels es la asesora en la Concejalía de Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona. Es doctora en Ciencia Política, máster en Ciencia Política, en Políticas de Igualdad y licenciada en Filosofía. Especialista en teoría de género, desigualdades complejas, envejecimiento, sistemas penales y análisis y evaluación de políticas públicas. También ha trabajado sobre exclusión social y análisis de movimientos sociales. En su trayectoria profesional ha coordinado diversas evaluaciones de políticas de igualdad y ha asesorado administraciones y entidades en materia de políticas de género, de usos del tiempo, de transversalidad de políticas de igualdad, de violencia y justicia penal y penitenciaria. Y además cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas. Por otro lado, Nieves, Nieves Alobral, asesora en el Grupo Municipal de Ahora Madrid, ha colaborado en diferentes programas y planes, como el Plan de Cuidados, sobre el que nos va a hablar, pero también en otros como el Proyecto Soledad No Deseada o el Primer Congreso de Empleadas de Hogar y Cuidados que se desarrolla el próximo fin de semana en Madrid. Y también ha participado en la elaboración del marco de violencias machistas en el Plan Director de Policía Municipal o el Programa de Salud de LGBTQI. Es licenciada en Filosofía y tiene el Máster en Feminismos y Género y una larga trayectoria como participante en entidades de economía social. Tiene una amplia experiencia en investigación y planificación municipal vinculada al género, por lo que solo destacaré su participación en diagnósticos de necesidades en materia de igualdad de oportunidades o en diseño del Plan de Igualdad Municipal de Ciudad Real y de Parla. También cuenta con una amplia experiencia en el campo de la docencia, del que quiero destacar el curso de integración de la perspectiva de género en la gestión pública que impartió en 2012 por su vinculación con el tema que nos ocupa y también pone en valor su trabajo en la elaboración de materiales y publicaciones. Realmente tenemos a dos mujeres muy potentes y espero que podamos aprender muchas cosas de ellas. Gracias. Para empezar, Marta. Vale. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues, muchas gracias. La verdad es que es un placer estar en estas jornadas. Ha sido, bueno, todo el día, ¿no?, un aprendizaje y a ver si también con nuestras dos intervenciones pues podemos hacer algún apunte más, ¿no?, a lo que se ha ido diciendo. Yo la verdad que la presentación que había preparado pues es una presentación muy, muy práctica, muy operativa para explicaros con toda sinceridad, con la máxima posible, el momento en el que estamos en el Ayuntamiento de Barcelona y enseñaros la cocina, ¿vale?, a enseñaros la cocina porque estamos en un momento muy inicial, Yolanda lo ponía, ¿no?, en su última diapositiva, Ayuntamiento de Barcelona, primeros pasos, pues es eso. Primeros pasos que, bueno, llevamos, pues, más o menos unos nueve, diez meses trabajando en cómo incluir la perspectiva de género en los presupuestos del Ayuntamiento. Aquí os he puesto un poco, podrían ser fases de trabajo, ¿no?, que no son consecutivas, que muchas de ellas funcionan en paralelo y estamos, pues, más o menos, nos quedamos los tres últimos puntos, todavía no los tenemos hecho, ¿no?, o sea, con lo cual no hay resultados y lo que os voy a explicar, sobre todo, es el proceso, ¿no?, el proceso que estamos haciendo, qué decisiones hemos tomado, cómo lo estamos elaborando y pros y contra, ¿no?, problemas que nos encontramos, ventajas y en el momento en el que estamos, ¿no?, o sea, que aquí voy a intentar ser transparente y contaros un poco, pues, más a nivel metodológico y de proceso el momento en el que estamos. Bueno, sobre este primer punto, ¿no?, o sea, requisitos previos, nosotras cuando empezamos, pues, esto hace diez meses, fue importante al inicio un poco ver, bueno, en qué marco estábamos actuando, ¿no?, ¿vale?, queremos incluir la perspectiva de género en el presupuesto, pero, bueno, cuál es el marco del Ayuntamiento de Barcelona, qué nivel de gestión presupuestaria se está haciendo, cómo podemos incluirlo, es un marco general que nos favorece, que no nos favorece, esas fueron preguntas iniciales importantes que nos hicimos y un poco, pues, aquí os resumo algunos de los elementos importantes, ¿no?, que tuvimos en cuenta. Por un lado, lo que sí que vimos es que el Ayuntamiento de Barcelona llevaba ya un tiempo de intentar mejorar, ¿no?, su ciclo presupuestario y su manera de hacer los presupuestos, sobre todo en lo que era el nivel de gestión, ¿no?, y de técnica presupuestaria. Y lo que nos encontramos es, bueno, con un presupuesto, también lo ha mencionado Yolanda antes, que es un presupuesto que, de alguna manera, a nivel técnico, estaba basado en resultados, o sea, el Departamento de Economía pedía a todos los departamentos, a todas las áreas, que les enviasen fichas de los programas que hacían y a estos programas se les adjuntaba un presupuesto y estas fichas incluían una descripción de estos programas con unos indicadores, con unas observaciones y valoraciones, con lo cual se estaba pidiendo, de alguna manera, unos resultados, ¿vale?, a esos programas y eso nos pareció, bueno, pues que era un buen terreno, ¿no?, para también decir, bueno, pues si se están midiendo los resultados, cuáles son esos resultados en términos de equidad de género, ¿no?, o sea, que estábamos en un momento de técnica presupuestaria, pues que nos facilitaba incorporar esa perspectiva. Otro elemento muy importante es el tema de la transparencia, ¿no?, o sea, cuando los presupuestos van para adentro, cuando nos enseñan, es mucho más difícil incorporar perspectivas, ¿no?, y más perspectiva, una perspectiva como la equidad o la igualdad de género, que de alguna manera te hace enseñar qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando, ¿no?, hasta qué punto tus presupuestos son equitativos o no lo son, ¿no?, y aquí la transparencia era muy importante. Nosotras sí que, como Gobierno, ¿no?, de Barcelona en Comú, cuando hicimos el programa y cuando llegamos al Gobierno de Barcelona, este tema era muy importante, era un tema central de nuestro programa y tenía que trasladarse en los presupuestos y aquí, o sea, cuando nosotras nos hacíamos este planteamiento, ya también se empezó a trabajar paralelamente todo lo que sería el proyecto de transparencia presupuestaria, que, de hecho, hace una semana, no sé si os llegó la noticia o si la habéis podido ver por la web, pero todo el presupuesto del Ayuntamiento se puede ver online con el máximo detalle, es decir, que podéis hacer un análisis presupuestario del Ayuntamiento de Barcelona con absoluto detalle. Y esto significa que puedes llegar hasta ver qué proveedor, cuánto se le da a ese proveedor y por qué concepto. Y, además, esto también lo puedes analizar en función de los programas a los que se adjunta estas partidas. Estos programas están vinculados a áreas, a objetivos, con lo cual tú puedes hacer cruces y puedes navegar por esta web y, bueno, ver y analizar los presupuestos, sobre todo si tienes conocimiento para hacerlo, ¿no? Y este ejercicio de transparencia va acompañado e irá acompañada también de todo un proceso de formación para los ciudadanos y las ciudadanas que quieran, ¿no? Y esto es un elemento muy, muy importante, o creemos, ¿no? Hemos partido que era un criterio muy importante también a la hora de pensar cómo incorporar la perspectiva de género. Otro elemento clave y que, bueno, de hecho, pues la intervención anterior iba en esta línea es la participación, ¿no? La participación, claro, nosotros cuando empezamos, o sea, todo el presupuesto, cuando se diseña el presupuesto en el ayuntamiento, las partidas presupuestarias se otorgan estos programas que se definen, pero estos programas salen de los objetivos políticos y del plan de actuación municipal, ¿no?, que se diseña para cuatro años. Entonces, lo que se puso muchos esfuerzos al inicio, bueno, en todo este año, de hacer un proceso participativo amplio para definir el plan de actuación municipal, ¿no? Aquí pensar que, bueno, ha tenido una duración de unos cinco meses, más o menos, han llegado a hacerse unas 10.000 propuestas, se han aceptado un 70% de estas propuestas, ha sido un proceso que ha mezclado el online con espacios directos de participación y de debate, o sea, que ha sido mixto en este sentido. Yo creo que ha sido un proceso complejo, enriquecedor, que evidentemente tiene sus debilidades, si queréis, luego también se puede comentar, pero creo que también ha sido un paso muy importante porque el plan municipal, de alguna manera, ya incluye prioridades que la ciudadanía ha marcado, ¿no?, y que, por tanto, el presupuesto, pues, irá vinculado a esa priorización que también se ha hecho por parte de la ciudadanía, ¿no?, y todo esto iba pasando en paralelo, ¿no?, y el último punto es decir, bueno, pues, tenemos todo este marco que creo que favorece, ¿no?, pues, la integración de la perspectiva de género, y no solo, porque también la perspectiva medioambiental, pues, es otra a que hay que incorporar y que también tiene, pues, sus propios informes de impacto, ¿no?, pero, bueno, que en este sentido creíamos que era un marco que se iba trabajando en paralelo y que nos era favorable para empezar a hacer los presupuestos. Entonces, las líneas de trabajo concretas que hemos hecho es empezar un análisis inicial, que ahora os contaré cómo lo hemos hecho, sobre todo me voy a centrar en esta parte del gasto del ayuntamiento, ¿no?, hemos hecho, bueno, estamos, todavía no hemos hecho el informe, estamos en proceso, pero vaya, o sea, que en un mes, en noviembre, tendremos el informe de impacto de género y hemos cogido el 40% del presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona, que es, bueno, es un presupuesto unos 2.500 millones, un poco más, ¿vale?, para que os hagáis también un poco una idea. Aparte del proceso participativo del PAM, del plan municipal que os he comentado, también tenemos la idea de hacer dos experiencias piloto, más en la línea que habéis comentado vosotras, ¿no?, de las experiencias que habéis comentado, de hacerlo a nivel de distrito con una partida presupuestaria específica, pero esto todavía no ha empezado, en un mes, un mes y medio empezará, y estamos aquí también trabajando a ver cómo incorporar la perspectiva de género, por eso también os he hecho esa pregunta, ¿no? Y también en dos semanas empezaríamos el análisis de ingresos, de las ordenanzas fiscales, que, bueno, este es un tema complejo que os comentaré así solo de pasada al final, porque tampoco os puedo enseñar resultados de ninguna de las líneas de intervención, pero, bueno, que vamos por aquí. Vale, aquí, bueno, también deciros que, aparte del plan municipal, sí que, evidentemente, para incorporar la perspectiva de género en los presupuestos, siempre es positivo tener un marco legal de referencia, si es vinculante, mucho mejor, ¿no? En el caso, en Cataluña, tenemos una ley de igualdad, pero que no es vinculante, no obliga a los municipios a incorporar la perspectiva de género en el presupuesto. Tenemos también directrices internas en el ayuntamiento que obligan a hacer un informe de impacto de género en toda norma, pero el presupuesto municipal no se entiende como una norma, por tanto, no es obligatorio incorporar la perspectiva de género en el presupuesto, ¿no? Tenemos, por tanto, marcos legales de referencia que no son vinculantes, en este sentido, pues, esto iba a nuestra contra, ¿no? Pero, como os he dicho antes, había otros aspectos que, de alguna manera, pues, nos favorecían y, sobre todo, la voluntad política, ¿no? Y creo que aquí es clave el tema de la voluntad política, ¿no? Y os cuento solo una anécdota, ¿no? Cuando entramos en el ayuntamiento, que, evidentemente, supongo que, como todos los municipios que entramos, y eso era un caos, en plan, por donde empezamos, pues, al cabo de poco tiempo. De hecho, nosotras, en el programa de Barcelona en Común, habíamos puesto que íbamos a hacer presupuestos con perspectiva de género. Y antes de que nosotras, desde la regiduría, llamásemos a Economía, nos llamó el gerente de Economía y nos dijo, oye, que hay esto en el programa, hay que hacerlo, ¿no? ¿Me toca a mí? Sí, te toca a ti. Oye, es una tontería, pero es muy significativo, ¿no?, en el sentido de que muy rápido nos pusimos a trabajar y que no fue solo iniciativa nuestra, que antes también se comentaba, ¿no? O sea, que el liderazgo se ha asumido desde Economía y Hacienda con la coordinación y con el trabajo en colaboración muy estrecha con nuestra regiduría, ¿no? Y esto ha sido un elemento importante. Evidentemente, también hemos hecho el plan de justicia de género y una medida de gobierno de transversalidad como para ir armando para que las cosas se hagan, ¿no?, lo máximo posible. Bueno, ¿cómo hemos hecho el proceso para llegar a este informe, ¿no?, de impacto de género? Pero, como el presupuesto era muy grande, no podíamos hacerlo todo y, sobre todo, también menciono a Yolanda Jugueto porque cuando empezamos este proceso lo que vimos es que necesitábamos asesoramiento. Nosotras tampoco éramos expertas en presupuestos, no éramos economistas y, por tanto, necesitábamos apoyo. Así que, bueno, llamamos a Merche y a Yolanda del País Vasco a ver si podían hacernos el acompañamiento. Nos dijeron que sí y nos fueron guiando en este proceso, ¿no? Y un poco lo que estuvimos hablando al principio y lo que se decía hoy. Esto es un proceso a largo plazo que hay que ir muy poco a poco, que evidentemente nos vamos a equivocar. Son procesos complejos, pero, sobre todo, bueno, hay que hacerlos con mucha paciencia, ¿no? Y aquí lo que sí que planteamos de alguna manera es como fases, ¿no? No intentar analizar todo el presupuesto de inicio. O sea, escoger a qué parte del presupuesto y para escoger qué parte del presupuesto, pues lo que hicimos aquí es escoger los criterios que se habían utilizado en Andalucía, que antes también esta mañana se han comentado, que son estos que os pongo aquí y que nos sirvieron para ver la pertinencia de los programas que seleccionamos. Los miramos todos y lo que íbamos viendo es, bueno, este programa incide directamente sobre las condiciones de vida de las mujeres y de los hombres. Hay desigualdades en el ámbito de este programa. Claro, aquí es importante tener diagnósticos, ¿vale? Había ámbitos que teníamos más diagnóstico, ámbitos que menos. Y, bueno, hicimos la valoración pues como pudimos, ¿vale? O sea, no todo es ciencia, sino que también había puntos pues de intuición, ¿no? Y de lo que el movimiento feminista y todas vamos viviendo el día a día. Y cuando hicimos esta selección por el criterio A1-A2, al final también vimos de los que nos salían seleccionados hasta qué punto eran relevantes presupuestariamente, ¿no? Porque a lo mejor había programas que eran muy, muy pequeñitos y otros, bueno, que cogían gran parte del presupuesto, ¿no? Y aquí hicimos también pues una selección y al final pues nos quedaron 34 programas que abarcaban más o menos pues esto, un 38,6% del presupuesto. No sé si se leen porque está muy pequeñito, pero bueno, podéis ver que son programas desde seguridad ciudadana, movilidad, atención a inmigración, servicios sociales básicos, atención a las personas con diversidad funcional, de salud, museos, artes plásticas, artes escénicas, música, deportes, presa y ocupación, etcétera, ¿no? O sea, que tocaban diferentes ámbitos, ¿vale? Estadísticas, estudios municipales, transportes, ¿vale? Ecología, obras públicas, un poquito de todo, ¿vale? Entonces, una vez hicimos esta selección, lo que tuvimos que hacer, y aquí tuvimos también todo un debate con Yolanda y con Merche, de decir, bueno, ¿y cuál va a ser el marco analítico, vale? O sea, estos programas los hemos seleccionado, pero ¿cómo los vamos a analizar? O sea, ¿cómo vamos a valorar cómo responden a los objetivos de igualdad, vale? Y aquí, teóricamente y en otras experiencias a nivel internacional, se había trabajado mucho con la teoría de las capacidades humanas o de las necesidades, tuvimos allí un debate de cómo lo hacíamos y al final aquí lo que hicimos es ser pragmáticas, ¿vale? O sea, nosotros habíamos estado trabajando con un plan de justicia de género, donde en este plan habíamos enmarcado cuáles serían los objetivos de igualdad que nos marcábamos para el mandato. Y además era un plan que intentamos hacer que de alguna manera cuadrase con el plan de actuación municipal del ayuntamiento, ¿no? O sea, que los ejes se parecieran. Cambiamos los títulos y algunos los hicimos más feministas. Por ejemplo, pasamos de economía plural a economía por la vida y organización de los tiempos, pero los ejes se mantenían y es un plan que cuadra cuando miras el plan municipal, ¿no? Que creíamos que también esto era importante, ¿no? O sea, hacer procesos no paralelos, no que vayan por otro lado, sino que de alguna manera vayan también con el camino que se estaba haciendo desde todas las áreas de gobierno. Así que este es el marco analítico, ¿vale? Entonces, lo que hicimos con el ejercicio que hicimos es, con los programas que habíamos seleccionado, pues los íbamos poniendo a ver a qué objetivos del plan de justicia de género daban respuesta, ¿vale? Y hicimos este ejercicio, que era, pues bueno, de cambio institucional. Pues aquí decíamos, pues si analizamos el programa de pensiones, pues lo ponemos en el ámbito del plan de género de instrumentos de política laboral, ¿no? El programa de estadísticas y estudios municipales, pues en el objetivo, o en el ámbito de sistemas de información y evaluación con perspectiva de género. Y así íbamos, de alguna manera, cuadrando todos los programas que seleccionábamos con los objetivos de igualdad, ¿vale? Que esto nos permitirá, esto es importante hacer este ejercicio, porque al final, cuando haces el informe de impacto de género, lo que tienes es que, de alguna manera, tener un marco, el que escojamos, pero un marco analítico que permita ver precisamente cuáles son esos objetivos de fondo a los que damos respuesta, ¿no? No me voy a entretener, ¿eh? Si luego esto os lo pasaremos y podéis ver, ¿vale? O si también, si necesitáis más materiales del proceso que hemos hecho, también os lo podría pasar. Claro, cuando hicimos, cuando ya teníamos los programas seleccionados, teníamos el marco analítico, lo que empezamos es a hacer formación. Bueno, hicimos, en todo el proceso, no os lo he dicho, había un grupo motor, que esto es importante, el grupo motor estábamos, pues, Economía y Hacienda, está nuestra concejalía, también el Departamento de Transversalidad de Género, Planificación y Estrategia, que es otro departamento, Gerencia Municipal, o sea, toda una serie de actores del ayuntamiento que teníamos que poner en marcha el proceso. Hicimos formación también como grupo motor, al principio, vamos a ver cómo lo hacemos esto, o sea, más vale que nos formemos, y también esto nos permitió, pues, ir avanzando. Y luego, una vez llegamos a hacer la selección de los programas y sabíamos las áreas y los departamentos que se iban a vincular en esta primera fase del análisis del presupuesto, entonces hicimos formación a los que llevaban los presupuestos de estos programas, ¿no? Que, claro, al principio decían, ostras, a ver qué vamos a hacer, pero, bueno, fue muy interesante también el proceso de formación con ellos, porque al final son los operadores, ¿no?, o sea, los técnicos que van a tener que implementar y a largo plazo, de alguna manera, creerse, ¿no?, este proceso. O sea, que empezó una formación allí, pero, bueno, que va a ser un proceso estrecho de trabajo con todas estas áreas y con las que se vayan sumando año a año, ¿no? Tomamos la decisión de no incluir los distritos, con lo cual el 40% del presupuesto que seleccionamos es de las áreas sectoriales, ¿vale? Porque nos parecía, bueno, demasiado complejo meter a distritos o solo meter a algunos y se ha dejado para una segunda fase. Y esto sí que se verá poco, pero aquí esta es la ficha que se pide a los diferentes programas que rellenen, ¿vale?, donde se ven un poco los resultados de los programas. Entonces, lo que hicimos, y aquí sí que trabajamos ya con los técnicos de cada uno de los programas, es, bueno, en esta ficha que ellos tenían que rellenar para no darles más trabajo, porque también cuando entras en la administración uno de los grandes problemas es la burocracia, ¿no?, y la cantidad de cosas que se piden y el tiempo que pierdes en este sentido, ¿no?, en estos procesos. Lo que intentamos también es minimizar el impacto, o sea, de que no hubieran que incluir la perspectiva de género iba a implicar más trabajo y más burocracia. Con lo cual dijimos, esta es vuestra ficha, vamos a trabajar sobre esta ficha, ¿no?, y en cada ficha presupuestos les pide seis indicadores de resultados de sus programas. Entonces, lo que intentamos es decir, bueno, trabajamos esos indicadores con perspectiva de género, ¿vale? A algunos le sumamos nuevos indicadores, pero intentamos adecuarnos a lo que ellos ya estaban haciendo, ¿vale? Entonces, lo que, o sea, del total de programas les hemos pedido 162 indicadores y de estos 62 indicadores, aquí os pongo un poco, pues, también este ejercicio de intentar no, o sea, bueno, a trabajar con lo que ellos ya estaban haciendo, ¿no? Por ejemplo, de los indicadores que tenían, pues, a algunos simplemente les decíamos, vale, pues estos los desagregamos por sexo, ¿no? A de otros les decíamos, bueno, pues de este intentamos incorporar la perspectiva de género aparte de desagregarlo por sexo y en algunos casos decíamos, bueno, pues aquí sí que se tienen que incorporar nuevos indicadores. Intentábamos que el último no fueran muchos, pero, bueno, hubo casos que sí que se tuvieron que incorporar indicadores. Todo este trabajo se hizo con ellos, que también esto es importante, que no vamos nosotras o el grupo motor a decir, ¿no?, qué indicadores tienes que poner, sino que era un trabajo compartido. Aquí os pongo, por ejemplo, algunos ejemplos de indicadores vinculados a algunos de los programas. Y si miráis, por ejemplo, el de servicios complementarios a la educación, que sobre todo se basa en las ayudas a comedor, aquí ellos, por ejemplo, tenían como indicadores iniciales del programa, pues el número total de ayudas dadas al comedor. Otro indicador era el porcentaje de ayudas dadas en función de las solicitudes admitidas y otra era el corte de la renta por cápita, ¿no?, de las personas que se le daba la ayuda. Entonces, les dijimos, vale, pues de estos, simplemente el primero me lo desagregas por sexo, ¿vale? El segundo me lo desagregas por sexo y me dices, además, si se lo has dado en función de la tipología de familia, si eran familias monomarentales, etcétera, etcétera, ¿no?, con lo cual incorporamos perspectiva de género. Y luego les pedimos de añadir, pues, dos indicadoras más, ¿no?, ¿vale?, ¿qué cantidad te estás dando y desagrégamela por sexo? Y, sobre todo, ¿cuál ha sido el porcentaje de solicitudes desestimadas y a quién le has desestimado, ¿vale? Y con esto, pues, bueno, pues se pactó y, en principio, serían los datos que debemos recibir ahora, que todavía no hemos llegado, hemos enviado las fichas, ellos, en teoría, están rellenando y no hemos recibido nada y no sabemos lo que va a pasar, así que ya nos puedo, de esta parte ya nos puedo contar nada más, ¿vale? Aquí nos paramos, o sea, estamos en ello, pero, bueno, esta es la cocina y lo que hemos hecho. Pero, bueno, esperemos, o sea, un poco, aquí sí que deciros, ¿no?, que un poco lo, no sé cómo voy de tiempo, justa ya está, me he pasado, ¿no? Un poco esperamos que haya indicadores que probablemente no los tengamos, que muchos datos que esperábamos tener, pues, a lo mejor no están, o sea, que aquí ahora será un proceso difícil, ¿no?, de ver exactamente qué hemos recibido y, o sea, qué ha pasado y hasta qué punto se puede hacer o no el análisis. Muchas gracias, Marta. Ahora nos va a hablar Nieves del plan de cuidados de la Ciudad de los Cuidados de Madrid. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la celebración de estas jornadas que la verdad es que están siendo muy interesantes desde la mañana y estoy, bueno, pues, enriqueciéndome con todas las aportaciones que se han hecho a lo largo de la mañana y agradecer solo al Ayuntamiento de Zaragoza, a la concejala, a Arancha, bueno, también a las personas que han estado detrás de que esto se lleve a cabo, como Sofía, bueno, pues, como Mariela, que siempre me gusta agradecer también a las personas que han estado ahí en el trabajo y que, además, les he dado yo un poquito más de trabajo porque acababa de aterrizar y tenía así bastante trabajo, valga la redundancia, y tenía que contestarles. Bueno, pues, agradeceros también a todas y a todos que estéis aquí hoy. Y, bueno, antes de nada, de empezar a contar el plan, sí que me gustaría hacer un poco unos antecedentes. Cuando empiezo a trabajar en grupos, en grupos que se organizan desde el proceso de movimiento municipalista en Madrid, que fue Ganemos, hicimos un grupo de trabajo para elaborar programa y yo me incorporé al de Economía. Había estado trabajando con compañeras el tema de Economía Feminista y ahí, bueno, pues, se generó, se creó un grupo de mujeres y de hombres con muchas miradas diferentes en torno a la economía. Y, bueno, pues, hay que reconocer que, bueno, pues, pensamos a veces que la economía feminista, cuando nos, como estamos inmersas en nuestra dinámica dentro de los grupos feministas, es algo que se conoce, pero no, no se conoce. Cuando te vas a un grupo mixto y cuando te vas a un grupo en el que tienen otras miradas sobre la economía, no se conoce y teníamos un debate en ese momento importante dentro del grupo y ahí, a partir de ese debate, se generó la incorporación de la economía feminista en el programa de Ahora Madrid. Entonces, partíamos desde el movimiento, pues, que había que hacer una descentralización del modelo productivista, como esta mañana planteaba también Cristina, porque, entre otras cosas, se había ya detectado, se había ya analizado, se había identificado desde el movimiento feminista que había habido una crisis de cuidados, es decir, que desde, digamos, el norte global teníamos muchas dificultades para hacernos cargo de los cuidados y del sostenimiento de la vida y que, además, se había generado, pues, bueno, toda una serie de cadenas del norte global, desde el sur global al norte, en el que un montón de mujeres empezábamos a cuidarnos entre unas y otras y que habían llegado hacerse cargo de algo que no podíamos hacernos en este caso, no en Madrid y que, además, no solamente eso, sino había una crisis de reproducción social cuando se estaban dando situaciones, bueno, pues, de pérdida de vivienda, de recortes en temas de salud, en temas de educación, ¿no?, y que no permitía, digamos, hacer, pues eso, una vida que no fuera más allá de la supervivencia, sino también que incorporara algo significativo, que incorporara algo que tuviera que ver, ¿no?, con las dimensiones afectivas, con las dimensiones de instrucción, de educación, de salud. Y, además, una crisis ecológica, ¿no?, en la que no voy a entrar, que también, de alguna manera, influenciaba en todo lo que sería ese ciclo económico que habíamos llamado productivista, financiero. Entonces, la economía feminista se había hecho el planteamiento, había que poner en el centro el sostenimiento de la vida y cuando estábamos en el grupo preparando el programa decíamos, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa poner en el centro la vida, más allá de temas de supervivencia o de temas de que tiene que haber alimentación, que tiene que haber efectivamente un trecho donde poder vivir, que tiene que haber, ¿no? Y planteábamos que, bueno, pues cuando empezáramos a valorar los presupuestos para que tuviera una perspectiva feminista, además de incorporar las dimensiones de género, ¿no?, cómo estaban afectadas por las relaciones sociales o cómo estaban afectando esas propias dimensiones de género a las relaciones sociales y de mercado, que tiene que ver con, bueno, pues que teníamos que pensar que teníamos que incluir el principio de igualdad de género en los objetivos de los programas, en los proyectos, ¿no?, medir el impacto, todas estas cosas en el grupo salían, y indicadores de desigualdades que incluya el modo de subsistencia, también, porque había modo de subsistencia diferentes y diferenciados en Madrid en ese momento, había grupos, por ejemplo, de personas desahuciadas que estaban haciendo, bueno, pues autoayuda y autoapoyo para conseguir comida y hacer reparto de alimentos, y también pensábamos que tenían que ir, pues efectivamente, desarrollados por sexo y género, ¿no? Otro de los criterios que también se incorpora, igual que el anterior, ¿no?, en muchos de los presupuestos con perspectiva feminista, en las políticas de igualdad, pues son, efectivamente, analizar las relaciones de poder en las dimensiones en los diferentes ámbitos, ¿no?, y entonces, ahí también teníamos debates y teníamos que hablar de necesidades y teníamos que hablar de capacidades, pero bueno, empezamos a hablar de capacidades, de roles y de tareas, ¿no?, y entonces, en ese sentido, teníamos que ver también cómo las relaciones de poder tenían que ver con las responsabilidades familiares, con el desplazamiento dentro del territorio, con el sentir seguridad o no, con acceder a la formación, con acceder al empleo, ¿no?, con una serie de circunstancias, pero además decíamos, bueno, esto, como esta mañana explicaba Cristina, digamos que lo que nos da es, ese análisis de una relación comparativa, ¿no?, en relación a los varones, en la mayoría de los casos, ¿no?, es decir, las mujeres en relación a los varones, pues, tenemos estas dificultades o esta brecha, las mujeres, pero decíamos, bueno, queremos transformar ese modelo productivista que nos ha llevado a esta situación y que queremos ver qué es eso de poner el sostenimiento en el centro, ¿no?, y decíamos, entonces, tenemos que buscar una participación, está claro, intentar que sea siempre una participación equitativa de mujeres, de varones, también de otras identidades no normativas, ¿no?, en los presupuestos locales, en la participación de las políticas, en su diseño, en todo, ¿no?, para que pudieran incorporar su mirada y además también formular propuestas económicas incluyendo eso del sostenimiento de la vida, ¿qué significaba, no?, efectivamente, la reproducción de los cuerpos, ¿no?, lo que luego el modelo capitalista decía esta mañana Cristina, pues, la fuerza de trabajo, pero también las identidades, ¿no?, porque somos personas singulares, porque tenemos también, ¿no?, una manera de estar en el mundo y las relaciones, y las relaciones eran importantes porque no era lo mismo simplemente en un tema o en un problema como podía ser los desahucios, el que esa familia o esa persona o esa mujer desahuciada tuviera una red social o no la tuviera, ¿no?, era bastante claro que teníamos que tener en cuenta las relaciones porque además lo que de alguna manera evidenciaba es que visibilizaba aquello de que somos interdependientes en la medida en la que tenemos una red y somos dependientes unas y de otros y otros de una, digamos que se puede favorecer ese intercambio de cuidados y se puede favorecer de alguna manera que esa red sea que sostenga dentro de esa red, no solamente entre individuos y entre personas, sino también entre instituciones, ¿no?, también entre, digamos, los movimientos sociales o la sociedad civil organizada, ¿no? Bueno, incorporamos la mayoría de todas estas medidas, bueno, pues algunas tenían que ser medidas específicas, otras muy transversales y otras que buscábamos de transformación y entre ellas el tema de trabajos de cuidados, desde esa mirada feminista, ¿no?, y situada muy desde lo económico, lo planteábamos a lo largo de todo el programa y, bueno, pues no decidimos mucho en principio de dónde tenía que venir, quién iba a tener la iniciativa, qué área, qué no, pensábamos que quizás desde economía, pensábamos que la economía igual tenía que tener esa iniciativa para ir incorporando el trabajo de cuidados, pero, bueno, lo que ocurrió es que en octubre del año pasado, desde la Concejalía de Salud, se presenta el plan, una idea, ¿no?, una primera idea del plan de Ciudades de los Cuidados de Madrid. Bueno, esa presentación de alguna manera también evidencia, bueno, pues como socialmente no había conocimiento, que es eso de los cuidados, ¿no?, que eso son los cuidados y por qué desde Salud y por qué, y se evidencia, por ejemplo, y así, bueno, pues a modo de anécdota, ¿no?, cuando, una vez que se ha presentado en el Pleno, en la prensa le pregunta, al Concejal de Salud. Bueno, eso que ha estado usted explicando, que era la ciudad de los muchachos, y entonces, claro, no evidenciaba cómo había que hacer un, digamos, una pedagogía en torno a qué es eso de los cuidados. Y claro, y desde la economía feminista y desde el grupo nos habíamos planteado, como decía, muy centrado en los trabajos de cuidados, ¿no?, en cómo hay una distribución sexual del trabajo, en cómo se, fundamentalmente lo asumen las mujeres, en cómo, y de pronto, desde esa luz aportaba otra serie de perspectivas, ¿no? En la primera reunión en que nos convocaron, bueno, pues, a lo que se llamó el equipo transversal, que ahora después, bueno, pues voy a hacer un poquito una revisión de cuál es el organigrama de trabajo, que es un organigrama, la verdad, bastante amplio, bastante híbrido, transversal, cuando nos lo plantearon, lo primero que trabajamos fue qué es eso que entendemos por trabajo de cuidados, precisamente por esto, ¿no?, porque ahí estábamos desde personas de diferentes áreas hasta grupos políticos, ¿no?, estaba, pues eso, personas de políticos del PP, del ayuntamiento, políticos del PSOE, políticos de ciudadanos, y ahí empezamos a hacer a partir de una definición que traía el grupo motor, empezamos a hacer, digamos, a valorar cuál podía ser esa definición, ¿no?, y cogimos esta, que era actividades vinculadas a la gestión y mantenimiento cotidiano de la vida, de la salud y del bienestar de las personas, como la manera que llegamos de tener un poco acuerdo, ¿no?, sobre qué entendíamos por eso de cuidados. Cuando digo que todo esto lo habíamos planteado desde el feminismo, lo que habíamos de alguna manera hasta ahora identificado como trabajos de cuidados en lo que decía antes, aquello que se hacía en los hogares fundamentalmente para sostener la vida, pero también fuera de los hogares, ¿no?, luego tenía un enfoque de género que el plan lo recoge, pero además también tenía una dimensión de salud, ¿no?, los cuidados desde la perspectiva de salud, que además lo presentaba la concejalía, lo que de alguna manera quería también poner en evidencia es hay cuidados en la salud, hay diferentes grupos sociales en Madrid que además tienen indicadores de salud diferenciados, muy diferenciados, había salido un estudio hacía poco tiempo y te encontrabas con barrios con una diferencia importante entre unos distritos y otros sobre lo que sería, bueno, pues, sus indicadores de salud y entonces tenía otro enfoque también importante que tiene que ver con los cuidados, algo que tiene también con los cuidados que es la vida cotidiana, es decir, las relaciones cotidianas en las que unas personas se cuidan a otras ya no solamente dentro de la familia sino dentro del vecindario sino en las propias actividades de la vida vas haciendo cuidados. En el contexto del barrio era muy importante porque además es fundamentalmente donde a través de los pequeños comercios de los vecinos de la farmacéutica se sigue haciendo también ese trabajo de cuidados no solamente desde un marco laboral que también puede ser sino en ese desarrollo de la vida cotidiana y luego había una perspectiva importante que también se olió a debate en ese grupo y es que todo esto de los cuidados también tenía que ver con la ética tenía que ver con una tradición ética de occidente y otra tradición dos juntas una de los cuidados y otra de la justicia al mismo tiempo al mismo tiempo que se planteaba este plan de los cuidados transversal también se planteaba otro plan desde otra concejalía que era la ética de la justicia la ética de los derechos fundamentalmente basado en los derechos la declaración de los derechos humanos con todo lo que significa de garantías dentro de la administración pública de esos derechos entonces ahí tuvimos un debate decíamos bueno pero entonces si hay ética de los cuidados que tiene que ver aquí los derechos un debate bastante enriquecedor dentro del grupo porque lo que planteamos es que bueno hay una frase muy bonita de Barbero que me dijo en un momento dado me dijo es que esto es si la música es la ética de los cuidados y la letra es la ética de la justicia y ambas tienen que estar caminando juntas entonces ¿por qué decíamos esto? porque la ética de los cuidados lleva un nivel importante de responsabilidad de responsabilidad sobre el sostenimiento de la vida de los otros y de las otras que la trayectoria que habían llevado hasta ahora los derechos se habían centrado mucho en derechos individuales y en muchos casos en prestaciones de servicios yo tengo derecho a esto no lo tengo dependiendo a veces de si tenía salario o no dependiendo y muy individualizado y siempre dentro del marco de bueno pues si hay algún tipo de conflicto se dirime en la justicia pero la realidad es que yo tengo derecho a que me den algún tipo de prestación de ayuda a domicilio si tengo tal nivel de pues si tengo un 2 en la ley de dependencia en el índice de dependencia que marca si tienes más números o menos más horas o menos de ayuda a domicilio y se convertía como en una digamos en un consumo de derechos pero que eso no significaba esa otra parte de la relación ética que significa la responsabilidad sobre la vida de los otros y las otras es decir si él no tiene derecho yo no tengo la culpa si esa persona se queda sin vivienda yo no tengo la culpa a lo mejor como se decía pues es que no no ha sido consciente de su capacidad de consumo es decir buscábamos que las dos tuvieran algo que ver y además una cosa muy concreta y es que al vincular las dos pues hablábamos de el derecho a ser cuidados y cuidadas ¿no? algo muy importante que no se reconocía y que de alguna manera marca esas dos visiones los objetivos del plan de Madrid Ciudad de los Cuidados que nos planteaban era crear condiciones básicas para que la ciudadanía pueda cuidar ser cuidada y cuidarse promover la equidad para el desarrollo de los cuidados tanto de la perspectiva de género como territorial o la de los otros ejes de desigualdad clase social etnia etcétera promover el desarrollo comunitario desde la visión de la corresponsabilidad es lo que estábamos hablando en ese sentido de la ética de los cuidados es decir no solamente una responsabilidad una corresponsabilidad entre hombres y mujeres sino también una corresponsabilidad colectiva ¿no? de las instituciones de las organizaciones de las empresas es decir que se convierta en algo corresponsable en todos los ámbitos sociales y potenciar los espacios institucionales como espacios de cuidados donde se puedan identificar las necesidades de la población y generar los correspondientes satisfactores los principios del plan corresponsabilidad autonomía una autonomía siempre enmarcada dentro de la interdependencia es decir esa capacidad de poder tomar decisiones sobre la vida que tiene cualquier individuo siempre acompañada con esa digamos esa red que me permite las condiciones necesarias para poder tomar las decisiones la sostenibilidad que tenía que ver con la sostenibilidad del mantenimiento de la vida y la sostenibilidad ecológica y otra de las cosas también importantes que marcaba el plan era equidad y universalismo proporcional esta mañana decía Cristina como la mirada del modelo productivista hablaba de un universalismo que en realidad pues era una mirada androcéntrica que estaba basada en las relaciones o sea que estaba basada en una medida digamos masculina y capitalista y el planteamiento que se hacía aquí con esta mirada equidad es bueno somos diferentes pero tenemos que valer lo mismo y que además con ese universalismo proporcional hay que todas las personas tienen que tener acceso a los derechos tienen que tener acceso a los cuidados pero de manera digamos proporcional es decir hay personas que van a tener más necesidades que van a necesitar una serie de bueno pues de ayudas o una o una serie de redes o una serie de acciones que otras personas pues a lo mejor no lo van a necesitar y en ese sentido y por barrios además territorial en Madrid es muy evidente entre unos territorios entre unos distritos y otros bueno pues la metodología y entro así un poco en el proceso del plan porque igual que planteaba que no lo he hecho al principio igual que planteaba Marta pues también estamos un poco ahí en el proceso hemos hecho un poco hemos ido construyendo el plan fundamentalmente el grupo promotor pero la presentación digamos del documento final se va a hacer dentro de una semana o sea que vamos que os estoy haciendo una primicia del plan entonces lo van a presentar pues la alcaldesa Manuela y y el concejal de salud y la concejal de equidad entonces la constitución de la estructura de planificación pues era pues un grupo de coordinación que compartía en el área de equidad de derechos sociales de empleo y salud que sabéis que es un área y otra de seguridad perdón ni salud seguridad y emergencia que es la otra un grupo motor que en el grupo motor como os decía iban a estar personas del área de los grupos políticos de la federación regional de asociaciones de vecinales de Madrid bueno pues para que tuviera también una mirada un poco más ciudadana y luego también un equipo de planificación y luego también el grupo de trabajo derivado de todo esto he dicho antes era el equipo de planificación transversal esto de esta gente que os estaba comentando no sé si he hecho ahí he cambiado el grupo motor tiene que ver con las personas que han llevado el trabajo desde un equipo que ha ido sobre todo de salud y otra persona también de equidad ahora os lo planteo y los grupos de trabajo que eran grupos en las áreas y en los grupos políticos vale que lo que han ido de alguna manera es yendo hacer el trabajo que se planteaba en las reuniones pues aquí está la organización el equipo político con las concejalías el grupo motor que es bueno pues el director de Madrid Salud que es Javier Segura Marta Higueras que es la concejala de equidad y luego tres personas técnicas Mónica Díaz María José Hernán Elisa Lillo que venían de salud y un técnico de equidad Juan Manuel Camacho serían el grupo motor quienes han estado digamos llevando la iniciativa haciendo la elaboración de los documentos han estado dirigiendo el proceso elaborando las fichas de trabajo y haciendo luego los análisis y la síntesis de toda la devolución de trabajo que hemos estado haciendo que la verdad es que ha sido un trabajo muy minucioso y muy interesante El equipo de planificación pues eso los que os comentaba un poco un interlocutor de cada área de gobierno un interlocutor o interlocutora de cada partido político y luego pues bueno pues también gente del área de gobierno de participación y de coordinación territorial con el fin de tomar contacto con las asociaciones ONGs federaciones y fundaciones porque era una parte importante de participación dentro del plan que de hecho pues ya han tenido reuniones con lo que se ha llamado tercer sector pero también asociaciones y también movimiento social que tiene que ver que han estado haciendo aportaciones a lo que sería el plan por otro lado también las juntas municipales que ahora además se incorporan los foros locales de los distritos que empiezan a funcionar ahora en Madrid y todo esto pues tenía grupos de trabajo en cada área en cada junta municipal en cada partido que se encargaban de trabajar la documentación las fichas y que serían de alguna manera la voz de sus equipos en el equipo de planificación transversal bueno el equipo asesor ha sido Yayo Herrero y Maite Sancho que la verdad es que han hecho unas aportaciones muy interesantes desde una mirada feminista y ecofeminista además en el caso de Yayo Herrero y bueno pues se hizo en un primer momento un diagnóstico lo que se llamó mapa de los cuidados de las diferentes áreas y con ese mapa de los cuidados que eran todos aquellos servicios programas acciones que se hacían en las diferentes áreas que tenían que ver con los cuidados y a partir de ese momento también se hicieron en los distritos y en los barrios y en un último momento con el tercer sector como os decía queda un estudio cualitativo para llegar más a la ciudadanía de pie es decir aquella ciudadanía que no está organizada que no pertenece a una asociación que no pertenece que es lo que queda pendiente para recoger también digamos sus aportaciones en lo que entienden que son las necesidades de cuidado de la ciudad ¿no? Los elementos que se han contemplado pues se ha hecho un inventario de actuaciones y proyectos relacionados con los cuidados un inventario de mecanismos de acción de sinergias de colaboración en marcha en las estructuras de organización que ya estaban dentro de las áreas de gobierno entre los diferentes distritos se han consensuado factores es decir se nos entregó por la administración por los partidos políticos el tercer sector y la ciudadanía se nos entregó esta ficha la estuvimos trabajando y ahí se recogió qué entendíamos por factores facilitadores la administración el tercer sector y la ciudadanía y recogimos cinco minutos y recogimos hicimos el trabajo en cada uno de los espacios y es ese trabajo que luego han hecho una elaboración bastante minuciosa dentro de del equipo motor y lo que se encontraron fue después de ese trabajo que se inició digamos estas categorías o ámbitos de actuación la ciudad que cuida el espacio público y la vida común la ciudad que administra con cuidado la ciudad sensible a la vida cotidiana malestares y bienestares y la ciudad que incorpora los cuidados en el sistema productivo voy a ir aquí a enumeraros un poco porque esto está bueno pues bastante reciente y entonces en la primera que sería la ciudad que cuida el espacio público y la vida en común pues tiene que ver pues con la organización digamos con la planificación urbanística pero también con el cuidado del sentimiento de comunidad con el cuidado de la seguridad y con el cuidado de la salud ambiental ya sabéis que en Madrid tenemos ahí una seta permanente de contaminación que nos da unas puestas de sol muy bonitas eso dicen la ciudad que administra con cuidado que tiene que ver con los servicios que sean de la administración que sean amigables y que realmente atiendan a la gente y no hagan una gestión digamos unidireccional en el que haya unas relaciones de poder y que desde la administración se marque todo el tiempo cuáles deben ser las maneras de llevar a cabo esos servicios que sean inclusivos es decir que recojan también la diversidad que supone Madrid y que sean eficaces el cuidado de los servicios en el barrio y el cuidado de la alianza con el tercer sector y la ciudadanía organizada la ciudad sensible la vida cotidiana malestares y bienestares pues fundamentalmente bueno pues la ciudad que cuida aquellas personas con más digamos más dependencia por llamarlo de alguna manera aunque a mí no me gusta mucho o más de una habilidad no me gusta mucho andar en esos términos pero a veces es necesario para poder compartir un lenguaje común apoyo al cuidado de la cotidianidad la ciudad que cuida los momentos críticos vitales como puedan ser las separaciones o pueda ser incluso el nacimiento de hijos o pueda ser digamos esas cosas que de alguna manera marcan una diferencia y que tienes que tomar otras iniciativas la ciudad que facilita que uno y una se cuide en lo cotidiano y la ciudad que evite la soledad no deseada un proyecto que ahora mismo es el que ha empezado y se ha puesto en marcha y en el que también participo luego si queréis en el debate pues comentamos algo la ciudad que incorpora los cuidados en el sistema productivo tenía que ver con los cuidados como fuente de empleo en la economía social y solidaria es decir hablábamos esta mañana de cómo bueno pues tenemos dentro de nada en Madrid el congreso de empleo de hogar y cuidados y hay bueno pues todo un montón de mujeres que han venido a otros países que han venido a trabajar en el empleo de hogar y en los cuidados y además bueno pues en unas condiciones muy precarias en muchos casos pues incluso de semiesclavitud y que además tenemos que ver las maneras dentro de las competencias ahora mismo municipales de que esos trabajos tengan un nivel de dignidad como mínimo y los cuidados de las personas trabajadoras y en desempleo dentro de las competencias igual que tiene la agencia del empleo el ayuntamiento bueno pues solamente comentar que los grupos de trabajo han buscado sinergias por un lado que era revisar las actuaciones que podían ser similares y que podría haber a lo mejor solapamientos o duplicidades como ocurría por ejemplo en la comunidad escolar que te encontrabas pues a unidades de policía trabajando el tema de violencia de género pero además también grupos de trabajo de equidad también trabajando el tema de violencia de género también de salud trabajando sexualidad y violencia de género y entonces se han buscado maneras de que esas actuaciones tuvieran un nivel de coordinación y que estuvieran ahí que fueran sinérgicas y luego otros grupos que han trabajado más temas que tenían que ver con innovación como economía circular o incluso los cuidados de la diversidad sexual y de género que es un proyecto que ha empezado a tener un proceso ahora estos últimos meses y empieza a funcionar también ahora y bueno programas previstos para implementar en el 2017 el cuidado del espacio público economía social y solidaria agroecológica y salud el cuidado de los momentos críticos vitales el cuidado de la comunidad escolar prevención de la soledad no deseada y cuidados en el sistema productivo cuidados de la diversidad sexual y de género serían los que empiezan a funcionar solamente decir que los requisitos es que tienen que promover valores de la comunidad solidaridad apoyo mutuo empatía tiene que haber un reconocimiento de los cuidados hay que dar un valor y también monetario porque no puede ser que sean algo como siempre precarizado y precario que trabajen el sentimiento de confianza que bueno pues que trabajen el buen trato a la ciudadanía y que partan del principio de encuentro intercambio intergeneracional e intercultural porque no se podía seguir segmentando la población por grupos entonces aquí tenemos los proyectos para mayores los proyectos para infancia sino buscando siempre que de alguna manera haya un intercambio y bueno pues solamente ya por ir terminando este es uno de los proyectos en los que ha empezado a funcionar que tiene también como diferentes ejes la soledad no deseada porque hay una soledad que por otro lado hablamos de que tiene que ser algo en una experiencia subjetiva digamos buena que la soledad a veces es buena pero hay veces que nos encontramos que la soledad y además en una ciudad como Madrid es una circunstancia que se da ampliamente es decir te puedes encontrar pues como ha ocurrido muchas veces pues personas mayores que pronto se han muerto en su casa no nadie sabía nada que se ha tirado mucho tiempo sola e incluso trae pues otra serie de temas de salud de salud mental por tener una soledad que no 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 es deseada y ahí hablamos no solamente de personas mayores sino también de otros sectores de la población de la infancia y bueno pues de personas también con otra serie de circunstancias personales que también viven situaciones de soledad no deseada y bueno pues el de cuidados de diversidad sexual y de género que tiene dos aspectos por un lado lo que tiene que ver con evitar el acoso escolar y la LGTBI y fobia que fundamentalmente ha ido de la mano de seguridad porque además en Madrid ha habido últimamente también luego varias agresiones a personas gays fundamentalmente y otra parte de promoción de la salud de diversidad sexual y de género que ha sido que es un proyecto que la verdad es que ha sido bastante interesante porque se ha hecho una construcción entre los profesionales y las profesionales de la salud junto con activistas LGTBIQ y entonces han ido pensando un proceso de autoformación para que finalmente acabe ahora si queréis en el debate pues os comento algo más en bueno pues en la creación de un espacio de atención a la promoción a la salud y de agente de salud que vaya siendo algo multiplicador y que de alguna manera recoja cuáles son las necesidades específicas de estos colectivos que hasta ahora estaban fuera del ámbito de la salud y bueno pues solamente deciros que en algún momento se evaluará y este es el planteamiento una evaluación de diseño una evaluación intermedia y otra de resultados y de impacto y bueno me ha pasado ya un poquito ¿no? No mucho muchas gracias Muchas gracias Nieves Ahora sí que vamos a abrir un pequeñito turno de palabra un poco para si queréis preguntar una cosa y yo me callo para que podáis hablar vosotras El chico de la camiseta roja el señor Hola buenas tardes a todos bueno escuchando sobre todo las intervenciones ¿no? haciendo digamos por así decirlo un seguimiento entre las intervenciones de la mañana estas intervenciones de la tarde digamos por la mañana digamos he entendido bueno pues digamos el contexto político en el que nos movemos ¿no? y hacia el que podemos tender y bueno lo comparo yo con digamos como supongo algunos de nosotros que aparte de feministas somos ecologistas nos gusta ir a la montaña y todos sabemos y todos sabemos que al transcurrir por un camino si no ves la cima de la montaña al final te vas a perder ¿no? si solo estás preocupado no tropezarte con las piedras que hay en el camino si solo estás concentrado en la cima a la mínima piedra que te vayas a encontrar te vas a pegar un batacazo ¿no? entonces digamos el talento de ir por la montaña pasa por tanto no tropezarte con la primera piedra que te encuentres como no salirte de ese camino ¿no? no perder la cima de tu punto de vista ¿no? entonces claro a mí me parece que esta mañana ha dado Yolanda en el digamos me ha parecido quedado en el clavo diciendo que precisamente digamos ha hablado de todas las cuestiones técnicas ¿no? y su experiencia pero ha comentado una cosa que a mí me parece fundamental ¿no? y es que sin la movilización sin la movilización en la calle ¿no? ajena a la institución o ajena a la opción en los círculos por así decirlo tanto del partido que controla los grupos municipales o los grupos de gobierno es imposible una transformación o una digamos o dar un paso más allá ¿no? en la perspectiva ¿no? y en la actuación política claro ahora oyéndolo por la tarde no he oído en ninguno de los dos grupos ¿no? ni en Ahora Madrid ni en ni en Barcelona en común no he oído nada que tenga que ver con la movilización social ¿no? entonces claro me lo claro me planteo si o estaban equivocados por la mañana o hay por la tarde algo que por temas de tiempo no se ha comentado pero me gustaría si se pudiese incidir ahí digamos me parecería genial ¿no? porque al final yo creo que el momento actual puede pecar al final de de que el problema es un problema de personas honradas o de capacitación técnica ¿no? y sobre todo en Madrid ¿no? con la experiencia de Eterno Calván al final o muchos otros ayuntamientos ¿no? que en los años 80 fue ocupada por personas término ya que podíamos considerar honradas y del ámbito de la izquierda y al final se vieron absorbidos por la institución y los resultados los conocemos todos ¿no? entonces me gustaría pues eso me gustaría ver si se podría incidir en eso que no es un problema al final de personas honradas a ver es que con las piezas igual no no incido un poco o sea por ejemplo cuando os comentaba que en el plan de cuidados hubo una reunión con Ciudadanía Organizada pues estaba gente de la PA ¿no? de la plataforma de afectados por hipotecas había gente de de Josie Universal que estuvo peleando con todo el tema de de la atención sanitaria a a personas que no tenían una regulación ¿no? de personas migrantes sin regulación y sin papeles estaba gente de la marea verde estaba gente digamos aportando su visión crítica de cómo tenía que ser eso porque efectivamente si perdemos esa visión crítica no hay manera como decía esta mañana Yolanda y como yo reconozco también de que las cosas tomen recojan las necesidades recojan la mirada crítica y recojan las transformaciones no adecuadas al ¿no? al análisis de la realidad que se está viviendo por la ciudadanía organizada la parte por ejemplo de que decía del proyecto de diversidad sexual y de género lo mismo es decir recoge un análisis crítico que hace en los colectivos LGTBIQ con la atención a la salud que se está haciendo a estos colectivos y entonces vienen y dicen tenemos a profesionales de la salud tenemos mucho conocimiento sobre eso hemos hecho un intercambio de conocimiento hemos ido siendo nosotras mismas y nosotros mismos agentes de salud porque no se estaba respondiendo desde la administración en cómo teníamos que trabajar ciertos temas que tenían que ver con la identidad que tenían que ver con los derechos sexuales y reproductivos y con otra serie de circunstancias es más era una atención que se estaba haciendo por ejemplo desde una unidad que por ejemplo con las personas trans que de primeras lo que hacía era bueno pues considerarles algo patológico entonces esas miradas es lo que han ido incorporándose en estas líneas de trabajo no sé si responde bueno yo creo que la pregunta es muy pertinente y también decir que es un punto débil sobre todo cuando hablamos de incorporar la perspectiva de género en los presupuestos públicos lo que puedes caer es en este tecnicismo y en que estás muy dentro de la institución porque tienes que entrar dentro del aparato más en una política como muy que es el núcleo o sea que de alguna manera se está decidiendo el presupuesto o sea como se van a redistribuir los recursos y tienes que entrar dentro de la institución para poder hacer este proceso y corres el riesgo de precisamente no tener en cuenta o cuál es ese link con las movilizaciones sociales y con lo que está pasando y por lo que se está presionando claro el link que hemos podido hacer nosotras de momento es que el plan de justicia de géneros el marco analítico de los objetivos de igualdad que se persigue y por el cual vamos a evaluar el presupuesto se ha definido con los colectivos feministas de la ciudad ¿vale? se ha hecho un proceso participativo presencial también online etcétera y también con el consejo de mujeres donde hay entidades o sea que es algo que sale también de este proceso que no lo definimos solo desde la institución y por lo menos ese marco es compartido pero aquí por ejemplo estuvimos viendo y valorando sobre todo vino también una mujer de Escocia que llevaban ya 15 años intentando hacer presupuestos con perspectiva de género y nos contaba que allí se había conformado por parte del movimiento feminista una entidad bueno una plataforma que iba siguiendo todo el proceso y que iba presionando ¿no? y pensábamos pues esto no lo tenemos y es clave o sea es que al final si estás allí dentro en la institución y no hay por fuera no se produce esa presión yo creo que la capacidad de incidencia a medio a medio plazo bueno a corto a medio y a largo pues es mucho menor ¿no? y además pues entras en esta bueno en esta parte pues más burocrática e institucionalizada o sea que creo que es súper pertinente y que debemos debemos pensar y ver la fórmula ¿no? en cada contexto se han quedado sin palabras bueno también es muy tarde entonces yo creo que todo cuenta agradeceros a ambas vuestras aportaciones yo creo que es algo en lo que todas queremos trabajar y hemos aprendido mucho y vamos a ver cómo lo podemos ir implantando aquí muchas gracias ahora va va a subir a Arantxa la concejala a cerrar las jornadas y nosotras nos retiramos vale a ver si estamos aquí hablando de equipo de grupo de interdependencia y se larga todo el mundo y me dejan aquí arriba bueno pues si ya es un poco tarde yo creo que estamos ha sido una jornada bastante intensa muchísimas gracias a todas y todos por haber participado también estoy ya un poco bueno hemos estado valorando así un poco qué conclusiones sacar y realmente es complejo porque se han dicho tantas cosas y tan interesantes todas ellas que sacar o extraer solamente dos tres ideas como para poner en relieve es bastante complejo creo que hay como dos conceptos que han salido que en el momento en el que se plantea la visión de género a la hora de los presupuestos que son la interdependencia y la equidad frente al modelo económico actual nosotras desde una perspectiva feminista son como dos conceptos muy claves que tenemos delante que es que todas necesitamos de todas y de todos para salir y que cada quien tiene unas necesidades diferentes y que tanto desde las instituciones como desde la sociedad civil tenemos que ser capaces de dar esas respuestas a cada quien según sus necesidades hay muchas cosas que se habrán quedado en el tintero muchos debates creo que si hubiéramos tenido un día para cada una de las compañeras de las ponentes que han venido casi incluso se nos habría quedado corta de todo lo que podemos hablar y debatir al respecto pero bueno esperamos que esta sea la primera de muchos debates que se vayan dando a partir de ahora como ideas a rescatar de lo que se ha hablado me gustaría por ejemplo destacar de la parte de Cristina como nos ha puesto el foco en esa otra parte de la economía esa otra pata de la economía que no es tan visible que es el trabajo reproductivo el trabajo que hace sostenible la vida el trabajo que nos permite esas vidas cotidianas y como ningún sistema económico que será viable si no tenemos en cuenta esa necesidad de plantearnos la sostenibilidad de la vida y que desde luego ningún sistema será justo si ese reparto del trabajo reproductivo no se hace de forma equitativa entre todas las personas y para hacer ese reparto hemos visto gracias a las aportaciones de Yolanda también que una de las herramientas que tenemos son los presupuestos Yolanda nos ha puesto el foco en los presupuestos y en que si no que tenemos que leer esos presupuestos y que si leemos bien esos presupuestos veremos dónde está la carga política de las organizaciones y que si queremos hacer unos presupuestos con perspectiva de género tenemos que tenerlo en cuenta y hacerlo visible a la hora de plantear los presupuestos y los indicadores más cosillas a ver tengo aquí vamos a ir haciendo ahí notas sobre sobre la marcha y anda que tengo una letra como para entenderla a estas horas más cosas sí si queremos hacer como hemos dicho unos presupuestos con esa perspectiva de género hemos visto diferentes experiencias nos han explicado las compañeras de las red CIMAS la necesidad de la presencia de mujeres y de mujeres feministas tanto en la parte política como en la parte técnica como por supuestísimo en la parte de la sociedad civil que participe en esta parte de presupuestos participativos pero también no solamente en la gente que participa sino en cómo organizamos esa participación la necesidad de la dualidad tanto la parte online con su formación específica como la parte presencial que en ningún caso es evitable sino también en cómo organizamos los tiempos de la participación que aquí ha habido también un debate respecto a a cómo y así es necesario gestionar los tiempos finalmente Marta y Nieves nos han dado ejemplos muy concretos que yo creo que por lo menos a nosotras desde el ayuntamiento nos van a venir muy bien para tomar ideas para robar algunas de esas ideas ya que ellas van más avanzadas que nosotras en este tema pero que igualmente si queremos trabajar el concepto de ciudad de los cuidados y esos presupuestos con perspectiva de género pues sus experiencias son muy valiosas para nosotras para ver cómo han ido qué les ha funcionado por supuestísimo también qué es lo que no ha funcionado porque en realidad sí que se aprende en cabeza ajena aunque muchas veces se diga que no pero si sabemos que no ha funcionado pues evitárnoslo pero sobre todo rescatar todas esas aportaciones positivas evidentemente el ayuntamiento nuestro es mucho más modestos los equipos que habéis planteado para ciudad de los cuidados nos parecerían maravillosas pero ya podemos empezar a pintar personas pero evidentemente extrapolar toda esa información para poder ver qué podemos extraer qué podemos rescatar para poner en marcha la parte que nos toca en el ayuntamiento de Zaragoza muchísimas gracias y bueno para cerrar espero que esto no quede aquí que todas las personas que habéis estado durante esta jornada y habéis aprendido un montón que no tengo ninguna duda no se quede ese conocimiento únicamente en vuestras cabezas sino que seamos capaces de socializarlo de ponerlo en común y de usarlo en aprovechamiento por una mejor calidad de vida de toda la gente que compartimos este hábitat y esta ciudad es nuestra intención como ya sabéis poner en marcha presupuestos participativos estamos viendo la posibilidad si esto es así en cualquier caso como tenemos vuestras direcciones porque os las hemos cogido os iremos manteniendo informados también se han grabado parte de las charlas entonces valoraremos de qué manera podemos haceros llegar el contenido de las mismas y hacerlas públicas para toda la gente que sabemos que quería venir pero que no le ha sido posible o al menos que ha venido a una parte o no porque ciertamente las labores de conciliación siguen cayendo en mucho caso sobre nosotras y bueno no sé si seguro que me dejo un montón de cosas en el tintero seguro que cada quien ha extraído también sus propias conclusiones muy interesantes por mi parte muchísimas gracias por supuesto a las ponentes muchas gracias a toda la gente que habéis estado también en el apoyo y en el desarrollo de la jornada toda la gente que ha venido fuera de vuestro horario laboral y aún así os habéis implicado muchas gracias y lo he dicho esperamos vernos en muchas de estas y lo he dicho y poner a trabajar las cabezas para mejorar la calidad de vida de todas las personas muchas gracias no queda nada más no nos hemos dejado nada pues que disfrutéis lo que queda de fin de semana me he dejado algo seguro ¿dejo la presentación? ah pues sí sí la vamos a grabar nadie la tenía un tel la grabamos la presentación esto es vuestro esto es de mi compa de Valle Casvilla ah vale que no se le quede yo estaba en el suelo yo os la paso de por veis porque está bueno tenía a su otra si está ah no se puede si tiene que mandar por mí está aquí está aquí está aquí gracias 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 Gracias. 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 Gracias.